¡Hola! ¿Cómo están? Yo me llamo Bernardo y soy parte del equipo de Carnoas. Hoy en Clickpipiol vamos a aprender cómo hacer un paquete de chocolate en taza. ¡Acompáñenme! Para esta receta van a necesitar una taza, un huevo, harina blanca, leche de su preferencia, aceite, cacao en polvo, azúcar, una cuchara sopera y algo con que revolver todo. Antes de empezar a cocinar, acuérdate de lavarme bien las manos. Ahora sí, ya estamos listos. ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Los premios! ¡Aspérata! ¡Los premios nocturnos! ¡Suscríbete y su vivir con los papá', ¡apá! ¡Los premios nocturnos! ¡Suscríbete! 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 Una vez que tengamos la mezcla lista Nada más falta meterla al microondas Vamos a meterla al microondas por La cantidad de tiempo de 2 minutos Y ahora solo falta Esperar a que quede nuestro panquí con chocolate Muchas gracias por su atención Lo único que queda es Disfrutarlo Hacerlo para toda su familia Darle like a este video Y nos vemos en verano ¡Muchas gracias!